Jatice, ¿dónde se ha metido Sirim? Ha salido hace media hora. Jatice, tengo una idea. Comprar regalos para los niños. ¿Por qué? Esta noche lo pueden pasar mal cuando se sepa lo de Sharpe y todo eso. Eso los animaría. Sí, tienes razón. Debe de ser Sirim. Hola. Hola. ¿A dónde has ido? A comprar un móvil. Como ya sabréis, anoche mi teléfono sufrió un terrible accidente. ¿Y qué iba a hacer? Para animarme, me he comprado uno nuevo. El último modelo que existe. Y el más caro. Claro, ese viejo asqueroso te ha dado mucho dinero. El teléfono no me lo rompió, Swat. Quien rompe, paga. ¿No lo decís siempre? Ah, mamá. Por cierto. Muchas gracias. ¿Has pagado con mi tarjeta? Ajá. ¿Cómo has podido hacer algo así? Ya sabes que no andamos bien de dinero porque me despidieron. Debería darte vergüenza. Creía que os alegraríais por mí. Si os sienta mal, lo descambio. De verdad. Ah, ya no se puede devolver. Da igual, hija. Da igual. Gracias. Como el móvil es nuevo, tengo que cargarle muchas aplicaciones. Jatice, yo me voy ya. Pasaré por Kemal y luego iré al colegio a por los niños. Luego nos vemos. He invitado a Yalé a cenar. Debe estar presente. Sí, claro. Podrá decirle a Bajar que no nos permitió contárselo antes. Cariño, sé que estás triste. Yo también, pero superaremos esto juntos. Es terrible. A saber lo que vale el móvil. Los niños se van a quedar sin regalos por su culpa.